Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catacha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Quiero darle las gracias con todo mi corazón a todos los nuevos suscriptores, porque ya no vamos para 17, ya vamos para 18 mil. Muchísimas gracias por todo el amor, por estar aquí conmigo, por suscribirse. Gracias a los que se suscribieron. Bueno, después de que pase este proceso, vamos a seguir apoyando con las donaciones, ayudando a las personas que necesitan, porque a veces nos confundimos. Hay mucha gente que dice, las donaciones solo son por lo que está pasando, las donaciones las vamos a dar de muchas personas que donan, porque vino una tormenta, porque se llevó esto. Sinceramente, en nuestros países hay mucha necesidad, hoy y siempre ha habido necesidad. Desde que soy una niña, he visto la pobreza que se vive en nuestros países. Entonces, ahora soy una mujer de 36 años y mis ojos todavía siguen viendo eso, porque nunca se va a acabar. Tampoco no es que vamos a cambiar al mundo, pero si podemos apoyar a los que están cerca de nosotros, hay que hacerlo con mucho amor y cariño. En esta vida no estamos para siempre, ¿verdad? Así que, ¿qué les cuento? Quiero contarles cuándo me operan. El día de la operación es hoy. Hoy es día viernes, hoy es día de mi operación. Si puedo, les voy a grabar un poquito del proceso. Y si no, pues, no sé, si no me dejan grabar los doctores. Voy a contarles algo, porque este video va a ser para contarles. Creo que el día martes, sí, el día martes fui a la clínica a hacerme los exámenes. Todos los exámenes que me pedían, siete exámenes. Me cobraron como 40 dólares, fíjense, por los siete exámenes. No me cobraron mucho. Entonces me los hice, toditos, y se los llevé al doctor. Pasé a consulta para que él le diera un chequeo de cómo están los resultados. Y me dijo el doctor, no, perdón, era una doctora hembra, una doctora hembra. Y me dijo, mmm, tenemos problemas. Entonces de ahí le dije que, mira, yo no te voy a decir nada, pues aquí tú sabes que te cobran entre 1,600 a 1,800 por la operación. Pero te voy a dar una hoja de emergencia para que te me vayas al hospital. Entonces ella me hizo una hoja de emergencia. Ya que la voy a enseñar. Los demás papeles los tienen allá donde me van a hacer la cirugía. Los de la, lo cómo me salió mi radiografía. Y qué otros me tienen los de la radiografía. Y todos los exámenes de cómo salí, todo eso los tiene ya el doctor. Ya que hoy yo solo voy con esta hojita a operarme. Eso es todo lo que voy a hacer. Llevar esta hojita, pasar emergencia. Me voy a operar en la clínica San Francisco. Ay, digan ustedes. Así es Dios de bueno. Ahorita les voy a ir explicando por qué motivo. Entonces, viene la doctora. Y me, aquí está, mire. Centro de emergencia. Mi nombre es Maylin Judith Cubas. Y aquí la doctora le escribió no sé qué para el doctor de allá. A ustedes les va a salir al revés, creo. Me fui a emergencias con esta hojita que me dieron. Y cuando estaba en emergencias, el doctor, casi ni me dejó hablar. Solo la muchacha de enfrente, si me llenó los papeles y todo. Me mandaron para el San Juan. Esta hoja me la dieron ahí en el hospital. Déjenme ver. República, fortaleclario. Sí, esta me la dieron ahí, mire. Quiero arreglar bien aquí porque está todo dobladito. Es que no se ve casi. Pero esta me la dieron en el hospital. En el San Juan. No se ve, ¿verdad? Casi. Pero esta me la dieron en el San Juan. Esta me la dio la doctora allá para pasar de un solo a emergencia. Y esta me la dieron en el hospital. Creo que por el sello ustedes van a reconocer, ¿verdad? Que es del hospital, mire. Del San Juan. Entonces, voy para el hospital y el doctor me saca inmediatamente. Aquí decía, miren, cirugía general. Para que fuera cirugía general. Ahí le marcó. Entonces, cuando yo voy... Ah, otra cosa que quería mostrarles es curioso. Mire. No sé qué es esto, si alguno sabe, pero dice el color. Dice... El primero dice rojo, amarillo y verde. No sé si cuando ponen rojo, amarillo y verde. No sé si el verde es que estás ya para operarte. Yo creo que sí, ¿verdad? Que es como el semáforo. Dale. ¿Qué es el verde? Eso es para el verde. Ajá. Espérame, que Ernesto me va a explicar. Yo creo que el verde es como que sí, para que la dejen ingresar, un amarillo como sí o no, la van a dejar ingresar. ¿Y qué color tiene usted ahí, tachá? Verde. Verde. Ajá. A punto es que no la van a dejar. Y cuando le ponen rojo, es que sí, eso es para ingresar. Oh, sí, porque esto me lo pusieron en verde. Bueno, si alguno de ustedes sabe, aparte de Ernesto, porque yo la verdad no sé, háganme saber, a ver si tiene razón Ernesto, porque aquí está rojo, rojo, amarillo y verde, y ellos me lo pusieron en verde. Entonces creo que quiere decir que no me iban a dejar, ¿verdad? No sé la verdad. Y entonces viene y me dice el doctor, tú no puedes estar aquí. Tengo muchas amigas que me escribieron en el canal diciendo, ¿y por qué no te vas de un solo al hospital a emergencias? Vete a emergencias. Pero el mismo doctor, la primera vez que me hizo la, porque me han atendido un doctor y una doctora ahí en la clínica. El doctor me dijo, no te puedes ir a meter a emergencias, porque esto es cierto, ustedes ya saben de qué estamos hablando. Entonces yo le dije, ok, está bien, doctor. Y me pues también, yo decía, para juntar todo ese dinero, que por cierto, si ustedes me dicen, Maylin, ¿cómo conseguiste el dinero? Quiero agradecerle con todo mi corazón a las amigas y dos amigos que me apoyaron. Dos amigos que me apoyaron y a las amigas que me apoyaron. No pude recaudar todo el dinero, no pude, pero como Dios es bueno, abrió otra puerta diferente. No les voy a decir de qué, porque después uno les cuenta y empiezan con el chismerío, a las que les gusta estar ahí de chismosa. No recaudé todo el dinero, pero el Eterno abrió una puerta maravillosa. Así que la honra sea para nuestro padre que pude agarrar el dinerito. Pude agarrar el dinero, bendito sea el Eterno. Pero gracias a todas las que me están apoyando, a los amigos que me están apoyando, que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Entonces viene el doctor y me dice, Maylin, me dice, me agarró ligerito así de la mano, yo estaba con los amigos, me sacó para afuera, donde estaba de emergencia, como que dice, no, pero no en mala onda. Solo me dijo este, ven Maylin, me dijo, Maylin es que te llamo, verdad, sí, me agarró así hasta de la manito, me sacó afuera y me dice, tú no puedes estar aquí, me dijo, tienes las defensas bajas, me dijo, bien bajas. Esas defensas tuyas están bien bajas, por eso la doctora te mandó aquí, yo no te puedo tener aquí, porque aquí tenemos los enfermos de esto y esto, aunque a mí me habían dicho que no, pero el doctor dijo que sí. Para la gente que dice que no, que los tienen aquí, el doctor me lo confirmó y me dijo, tú no puedes estar aquí, tus defensas están muy bajas, yo te puedo operar de esto y sales con esto otro, o no sales, me dijo. Así que lo siento mucho, la única, hasta dentro de seis meses vamos a estar operando, la única forma que yo te puedo dejar aquí conmigo, me dijo, es que vengas ya con la vesícula explotada. Si esa vesícula te explota, porque me dijo, está grave, tu situación está grave, me dijo, pero no nos están dejando operarla, por más que nosotros querramos, no hay, o sea, no nos han dado el permiso para operar. Así que le digo yo, pero doctor, yo tengo mucho dolor, yo te comprendo, yo te comprendo, si tú quieres puedes venir todos los días a que te ponga una inyección para que el dolor baje un poco. Y le dije yo, ay doctor, pero no puedes, me dijo, no, lo siento mucho, pero no puedo, hasta dentro de seis meses creo que se van a abrir esas operaciones. Pero, entonces le digo, entonces la cosa sería que me explote y yo me vengo de emergencia. Ahí sí me dijo, porque te tendríamos que hacer un lavado como para tratar de salvar tu vida, pero de ahí de otra manera no puedes estar aquí. Vaya doctor, le digo, muchísimas gracias, yo sé que usted no tiene nada que ver con esto, Dios me lo bendiga. Y me vine, me dijo, lo siento, pero así son las reglas que tenemos hasta ahorita. Vaya, yo me vine. Entonces me quedé pensando qué iba a hacer, hablé con unas ciertas amiguitas por WhatsApp. Ella me dijeron, no Maylin, primero Dios te vas a operar. Y me empezaron a apoyar, entonces tenía como una fe de que sí iba a poder. Llegué a recaudar como, creo que 800 dólares, 800 dólares, me faltaban mil dólares. Entonces esos mil dólares el Eterno abrió puertas, abrió puertas. No, ese dinero fue diferente. Dios bendiga a la persona que quiso apoyarme. De qué manera, no se lo voy a decir, pero que Dios bendiga a la persona. Porque pues, me abrió una puerta, una gran puerta, a las personas que me apoyaron. Porque fueron dos personas maravillosas, que yo las quiero con todo mi corazón. Ellos fueron los que me dieron una luz de esperanza. Ellos me dieron una luz de esperanza. Entonces, quería empeñar el carrito para agarrar los mil dólares. Y cuando quise empeñar el carrito, pues supuestamente la prestamista solo hace trato de palabra. Y que el primer mes me iba a prestar los mil dólares y que yo le iba a dar solo 100. Pero después de eso, yo le iba a dar, si pasaba un mes y yo no pagaba ese dinero, me iba a cobrar el 25%. No me iba a quitar el carro, pero sí iba a tener el título. Entonces, yo le dije que estaba bien, que no había problema, por escrito. Pero me dijo que no, que ella solo daba palabras. Yo dije, no, yo de palabras no me fío de nadie. Lo siento mucho, pero no, no lo hago. Porque si esa persona, si es mala y yo no la conozco, y dice, no, ¿sabes qué? Vengo por mi carro, es mío, ella tiene el título en mano. Y tiene pues, y yo, pero no, pero no íbamos a firmar nada, solo le iba a dar el título yo. Pero el carro todavía no está ni a nombre mío. Entonces, está todo complicado. Pero gracias a Dios, no, salió otra oportunidad. Y bendito sea el Eterno, pues hoy voy a operarme. Solo quería contarles esto un poquito. Decirles que, pues, gracias a Dios, ni me voy a operar en esta clínica. Otra amiguita mía que me contactó y me dijo, Maylin, y me insistió, y me insistió. Llama, pregunta, tal vez se dan un poquito más bajo. Mira, que acá, que allá, pues para honra y gloria del Eterno, si me va a salir 100 dólares menos la operación. 100 dólares menos, pero ya 100 dólares son 100 dólares que me sirven. Recuerden que no sé si les voy a estar grabando videos cuando me vaya a operar. No sé si les voy a poder estar grabando videos seguidos. Por lo menos los primeros días creo que no, para que no se me vayan a preocupar. Si puedo, el día que me den de alta, yo hablo con ustedes. Según tengo entendido, no sé si así es. Bueno, es que no les terminé de explicar. Me iba a operar en esta clínica donde me hicieron los exámenes, pero ahora me voy a operar en San Juan, en San Francisco, perdón, en la clínica San Francisco. Ahí me cobraron 100 dólares menos que donde me iban a cobrar. No porque cobren eso, porque una amiga que tengo en Estados Unidos es conocida. Ella conocía a un doctor, ella le habló sobre mi caso, y el doctor quiso operarme por 100 dólares más bajos que el otro. Así que gracias a la amiga hermosa que me quiso apoyar en eso. Ella sabe quién es. Ella me dijo, no, Miley, mira, llama a este número. Insistió, insistió. Al final sí lo hice. Llamé al número de teléfono, o el doctor me habló a mí más bien, y ella me dijo que sí, que para hoy mismo. En aquel lugar me había dicho que para el viernes me podían operar, y para gloria de Dios también aquí. Entonces llamé al otro lugar. Le dije que ya no iba a ir a operarme. Y me dijeron que estaba bien, que no había problema. Entonces voy a ir a la San Francisco, y en el nombre de Jesús que todo salga bien. Como les digo, me da mucho gusto que me hayan rebajado un poquito, porque tengo que dejarle comida a las niñas, tengo que comprar mis cositas. Y otra cosita, no sé cuánto voy a grabar. Para los que dicen, Miley, no trabajas, y trabajo haciendo videos. Así que esto sí me preocupa, estar malita y no poder grabar videos. Porque mi trabajo son grabar videos para ganarme mis fichitas. Los 10 mil dólares mensuales. Ay, ya también duele cuando me río, ya no me voy a rir. Entonces, este, pero ya gracias a Dios voy a salir de esto. He sufrido mucho. Creo que hasta la carita de me ve, ¿verdad? Estaba más cachetoncita porque han sido muy fuertes. Pero bueno, ahí voy pasando desmayos, vómitos, todo. Pero, gloria a Dios, hoy es el día que hasta ahí no más llega esto, si Dios lo permite. Sobre mis defensas, el Eterno me va a dar fortaleza para poder salir bien en la operación. Operación, por favor, porque este video se lo voy a tirar tempranito antes de que me operen. Voy a ir a que me preparen, me van a preparar. Creo que son como dos horas antes o tres horas antes para la preparación del cuerpo, para la operación. Así que sin nada más que decir, los quiero con todo mi corazón. Si me escriben las amigas y amigos en WhatsApp y no contesto, saben que pues probablemente me quiten el celular, lo guarden. La operación va a durar de dos a tres horas, dijo el doctor, máximo tres horas. Hoy es día viernes, si Dios lo permite, me dijo él, que me daban de alta el día domingo o antes. Pero vamos a ver, pero hasta ahorita parece que el día domingo. Todavía no sé si me van a dar de alta a las 24 horas. Depende cómo salió. Yo soy una macha pechopelduda. A mí siempre me dan de alta antes de tiempo. Porque el Eterno está conmigo en todo tiempo. Sin nada más que decir, los quiero con todo mi corazón. Cuídenseme mucho. Besitos y abrazos. Ahí pues si puedo grabarles todo el proceso, les grabo. Si no, solo pedacitos, ¿ok? Los quiero. Bendiciones. Shalom, shalom.